Vale, dale. Regres de juego. No decimos que es rara. Vuelve, dale. Dale, huelia, tranquilo. Como el incorporante. Suelen marín. Vamos a bailar el duro balde, como elante y el punto del tiempo. Dale Colombia. Mueve. Si tiene número 4. De cells que fluye. Uno. Más de arriba. La banca es suavecito. La banca es suavecito. No decimos que yo tengo algo, Baje, baje. Y vamos, dale. Dos. Uno. Más de arriba. La banca es suavecito. La banca es suavecito. Llego a la rumba y ya me encuentro emocionado Tengo mucho plata para las chicas a mi lado Y todo el mundo ya se encuentra que a la izquierda Y todo el mundo ya se encuentra que a la izquierda Y todo el mundo está bailando Y todo el mundo está bailando Y tengo que saltar, saltar, saltar Saltar, saltar, saltar Suémane, suémane, unido Música más va a cambiar, comenzó a sonar Sube la temperatura y empezó a bailar Gracias, Gassi Y se vuelve a Jardín Re Vamos, Patea Llego a la izquierda Chido Dale, se vea, suémane Vamos a bailar en Jardín Re Vamos a bailar en Jardín Re Vamos, Patea 3, 2, 1, Karime Unido Cosícifo Y ahora fuerte Suémane, suémane ¡Era vez! Manos arriba, la baja suavecito La abres un poquito y la hechas un ladito Suémane, 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 suémane Suémane, suémane, suémane 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Vamos a bailar, ¡vamos! Si, y van a sentir el último urlo, el uno final, vamos, 3, 2, 1, urlo, e así se hace.